Domingo en la mañana y me encontré aquí a la marina afuera, me imagino con sus pollitos debajo. Vine temprano y solamente le saqué las maderas para que los pollitos pudieran subirse y vi que todavía el huevo que le quedaba sin picar, todavía estaba sin picar. Así es que probablemente no se había formado un pollito. Y ahí tenemos a los cuatro pollitos, tres amarillos y el de colores. Cuatro pollitos entonces, uno bien amarillito de los que habían nacido ayer, dos con más líneas y el colorido, el con rojo. Vamos a ver cómo salen estos pollitos porque son hijos del Teo y de la Olivia. La Olivia no sé bien cuál es la base, creo que es una, creía que era una perdiz o una perdizada, no estoy seguro. Pero dado que tiene mucho rojo era difícil ver su colorido. Bueno, acá le traje agua y un poco de maíz molido, maíz chancado para dárselo. En general, el primer día se los dejo adentro del nido del gallinero para que no tengan que salir los pollos. Hoy me ganó de nuevo esta gallinita y los sacó rápidamente. Parece que quería alimentarlos. De todas maneras, les voy a dejar esto para que tomen agua adentro de la casa. Tengo el bebedero ahí, pero como saben, a veces cuando son muy chicos los pollitos, hay que asegurarse de que tengan el agua suficiente. Vamos entonces a dejarles el agua por aquí adentro. Y vamos a ver qué pasó con el otro huevo. Yo supongo que como se levantó la gallina, no estaba picando. Claro, ahí está. Ahí está el huevo entero y la otra cáscara del último pollito que nació. Vamos a sacar el huevo. Ya está frío, así es que no lo voy a abrir de todas maneras para ver qué pasó. Y a esta altura ya está muy frío como para dejárselo a otra gallinita. Pero como les decía, yo creo que probablemente no se había formado bien el pollito. Y entonces, ah, le voy a dejar el agua. Mientras hago estos arreglos, le voy a dejar ahí, viendo a los pollitos en su primera comida con la... Con la marina. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y enseñándole a comer. Aprovechar también de limpiar. Limpiar. Ya saben que las gallinas cuando están cloacas, cuando han empollado mucho tiempo, son muy hediondas al defecar, así que conviene limpiar ahí para que los pollitos no se manchen. Limpiar. Vamos a ver si les doy un poco de comida también para que se vayan acostumbrando a mi presencia. Limpiar. Uy, se salió un pollito. Como que ni lo vi por donde se salió el de colores. Vamos a ayudarle a que vuelva. Tiene que haber quedado medio entreabierta la puerta. Muy bonito este pollito. Coyonco al parecer. Sí, salió Coyonco. Y con cresta. Parece que es una cresta simple. Puede ser arveja también. Vamos a volver con su madre. Para que no se ponga nervioso. Ser出去. Pero después también hay un plaquimón pequeño. Vale, para que no lembrara vaya con él con typing. Lиковide. Sos de todos esos pequeñoskk andamás, no. Me agaste en cualquier sitio. Limos, pues, Elbré omimiento es el de colores. Hay que dejar aquí. Pero lo un importante era más difícil. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Los cuatro pollitos Ya, vamos a dejarlos entonces Voy a cerrar acá Voy a asegurarme que no se vuelva a escapar aquí Vamos, me habrá salido este video Hay que revisar el video para ver por dónde se va Acá está bien cerrado No sé por dónde se escapó el pollo Ahí vamos a abrir el huevo A ver qué pasó adentro Cuatro pollos Probablemente entonces dos machos, dos hembras No va a ser suficiente para ver la... Ahí les quería mostrar cómo les dejo el agua Y el maíz chancado para que estén adentro de la casa Cuatro huevos no va a ser suficiente para ver la genética del teo Así que probablemente le voy a tener que sacar más hijos Capaz que le saque de nuevo más hijos Ah, no, la Olivia está todavía empollando unos huevos Unos huevos del Balta Así que no le voy a poder sacar hijos a la Olivia todavía Pero vamos a ver con otra gallinita O más adelante le saco Le saco más pollos Y como les decía entonces vamos a revisar el huevo Voy a hacer una pausa Ya, vamos a revisar el huevo Como les decía yo Si tienen la oportunidad de dejarlo un día más con alguna gallina clueca Les recomiendo eso para asegurarse Pero dado que esto empezó a nacer yo creo que ayer En la muy de madrugada o antenoche Ya lleva mucho tiempo Y sin señal de estar picado Yo creo que no O está muerto el pollito adentro O no se formó nomás Está agüero el huevo Así es que sí Bueno, si alguno no quiere ver lo que está adentro Corten el video nomás Porque después de esto Ya voy a terminar Simple lo corto por acá Por la parte ancha del huevo Donde está la cámara de aire Así te aseguras de no romper nada Y puedes ver adentro Parece que había un pollito Ah, no No Está líquido adentro No, no había nada Está totalmente líquido Así es que No estaba fértil Bueno, quizás, claro La duda Al cuarto día No mire bien O estaba con la duda De si era fértil o no fértil Y lo dejé todo Para asegurarme Pero Finalmente no Como ven No se había formado nada Así es que ahí les voy a ir mostrando El desarrollo De los pollitos A ver cómo van creciendo Acuérdense siempre Al primer día Estar muy atentos Para que no ocurran Accidentes Sobre todo En corrales nuevos Que se pueden escapar Como ya Me pasó ahí Que no sé Bien por dónde Se escapó Y a la otra La dorada La voy a tener que dejar ahí Más encerrada Para que no moleste A su vecina